Así, con sentimiento anchurido, de Caraballa, con Emilio Aguilar, alumno de Pedro Pócar, no hay más, para Producciones Cantuta. Para ti, Emilio Pócar Cochaches, por San Mateo de Huanchor, para que lo bailes con alegría. Ahora, sí o no, Santos Pócar, el Huanchorino, a vacilar, por San Mateo, ahora. Esa zapateadita, Jaime Maldonado, que buena, para que más, a vacilar el mundo del Perú. Esa parejita, esa parejita, esa puertecita. Así, señor Radicio Choque, zapateo, zapateo, zapateo. Nada es eterno, ahora o nunca, salud, salud, con la cervecita y tu más alegría. A bailar, paisano, a sellapata, a zapatear. Así, con Producciones Cantuta, con Robo Laracayo, el estilo y la calidad, que marca la diferencia. Original, claro que sí. Así, 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 se vea y hace goza, se vea y hace goza. Canta, diga o nombre, la increíble, música, clase de San Mateo. Si mis padres también se olvidaron, mis hermanos, ya ni se recuerdan. Es por eso que vivo sufriendo, ay Dios mío, que pronto se acabó. Es por eso que vivo sufriendo, ay Dios mío, que pronto se acabó. Yo sé que vivo sufriendo, ay Dios mío, que vivo sufriendo, ay Dios mío, que pronto se acabó. Yo sé que vivo sufriendo, ay Dios mío, que vivo sufriendo, ay Dios mío, que pronto se acabó. Ahora se acaban las penas, a bailar se ha dicho, zapatea, 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 zapatea. ¿Quién dijo, dónde estarán, aquí estamos, con el cariño de siempre, sentimiento guanchurino. Espera, no tomas las lentas, espera, no tomas las lentas. No puedo vivir sin tu cariño, no puedo vivir sin tu cariño. Siquiera una miradita, un adiós, para que te vacías. Siquiera una miradita, un adiós, para que te vacías. Tu imagen la llevo grabando, tu imagen la llevo grabando. En mi mente, separa mis recuerdos, en mi mente, porque yo te quiero. Al Señor, estaré pidiendo que vuelvas, porque yo te quiero. Al Señor, estaré pidiendo que vuelvas, porque yo te quiero. ¡A la извinocas! Jesús, Emilio, Lucio y Néstor Ramani. Son sentimiento guanchurino, para el tarú y al mundo. Yo soy en el corazón. Al fin de amar, ¿qué puedo hacer? Si no te quieres, te lloraré Hasta el fin de terminaré, tu sufrimiento se acabará Al fin de amar, ¿qué puedo hacer? Si no te quieres, te lloraré Hasta el fin de terminaré, tu sufrimiento se acabará Nos vamos a Zincuami, Cusco, Espinar, Santo Tomás, ahí nomás Y para quemas Salud, Víctor Rodríguez, por San Cabal Canta, Víctor Rodríguez, por Nuestra Tierra y a Panta Saca a tu pareja JJ de Gúrpidos Y saludo a la cervecita Producción Escambuta Con rojo naracaño Juliaca, Perú Te juro, te quiero tanto, prenda de mi alma Te juro, a mí moriría sin tu cariño Por eso te lo asumí, porque no me dejes Porque te tomen la vida, así que yo y yo Te juro, te quiero tanto, prenda de mi alma Te juro, a mí moriría sin tu cariño Por eso te lo asumí, porque no me dejes Alguien que con la vida Te juro, a mí moriría sin tu cariño Por eso te lo asumí, porque no me dejes Por eso te lo asumí, porque no me dejes Por eso te lo asumí, porque no me dejes Te juro, a mí moriría sin tu cariño Por eso te lo asumí, porque no me dejes Alguien que con la vida, así que yo y yo Te juro, te quiero tanto, prenda de mi alma Te juro, a mí moriría sin tu cariño Por eso te lo asumí, porque no me dejes Alguien que con la vida, así que yo y yo Si tú me quieres, si tú me adoras Eres más felices en esta vida Si tú me quieres, si tú me adoras Eres más felices en esta vida Si tú me quieres, si tú me adoras Eres más felices en esta vida Si tú me quieres, si tú me adoras Eres más felices en esta vida A vacilar, a vacilar Lucio Quispe Contori Y Teóquila Yubanqui Por nuestra tierra y a pata ¡Claro que sí! Esa vueltecita Dulce y blanca Por la y a pata Perú ¡Jajay! Canta Milka Así como lo sabes Para todo el Perú Para Radio Alicapa Radio Altura Así, Rosita Gutiérrez ¡A vacilar! Soy guanchurina, pero sincera Y no venden el amor Aquí en el Perú Hay muchos que no lo son De esa fantasma te dio A tu plana y chastita Son los sitios más felicitos Son los tantos que llorando Son los tantos que sufrido ¡Así! ¡Por Muriaca! ¡Para ti, Néstor Mamani! ¡Vacílate! ¡Y nos vamos por uno! Y la de Juli hasta la Paz Bolivia ¡Siempre con sentimientos manchuinos! ¡Sí o no! ¡Nica! Por supuesto que sí! Cuando me vaya a estar mañana Quizás puede no volver Siempre recordaré A mi tierra y yo nací Cuando me vaya a estar mañana Quizás puede no volver Siempre recordaré A mi tierra y yo nací A mi tierra en que nací Son Andorga y San Mateo Son los barcos de mi pueblo Y el centro río de Inca Y sus lindos guachuritos Y sus lindos guachuritos A bailar, a bailar Dinero se cayó bailando Todos los artistas de la vida Ahora En mis oraciones ruega el Señor A mi patrón de San Mateo Porque es la tierra donde nací Me conocí de un gran amor Cuando viví toda mi querer En mis oraciones ruega el Señor A mi patrón de San Mateo Porque es la tierra donde nací Me conocí de un gran amor Cuando viví toda mi querer Así, por Santa María Moroya, Puerto Maldonado Por Jusco, Urubapa Siempre conseguiendo guachurinos Sí, así, así Para canto andino internacional A vacilar Residentes canadainos en Lima, Tarú ¡Vamos, Camila Aguilar! ¡Vamos, Camila Aguilar! ¡A vacilar! ¡En la capital Lima! ¡Vamos, Camila Aguilar! 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 Y Fanny, Jara, musicarios, siempre con sentimiento manchurino, la alegría más completa. Eso, eso, eso. Y Fanny, Jara, musicarios, siempre con sentimiento manchurino, siempre con sentimiento manchurino, siempre con sentimiento manchurino, siempre con sentimiento manchurino. Y te arrepientes, tal vez encontrarás mi amor, sacaste todo un cariño perdurado. Así, orgullosa, de mi cariño, saca tu pareja. Alejandro, de mi amor, pensarás volver en mis brazos, Alejandro, ya te has ido, que nunca tú me has querido. Alejandro, de mi amor, pensarás volver en mis brazos, Alejandro, ya te has ido, que nunca tú me has querido. Y nos vamos, borra la esquina, Moquegua, Tasta, Perú, siempre con nuestra música de San Mateo. Ahora, y para que no se equivoquen. Aquí, con sentimiento manchurino, desde Carabaya, Mapusani, Uno, Perú, Inmenso. Triste es tu camino, sin nada vale tu hermosura, cuando te vas por el camino del aspergillo. Triste es tu camino, sin nada vale tu hermosura, cuando te vas por el camino del aspergillo. Andarás, bendiga y amores, andarás de brazo en brazo, llorarás por el pulso entero, a ti es tu suerte, malo y perdido. Así, por las minas de San Rafael, Bucumayo, 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 B No lo has comprendido Yo por ti Cuanto tristeza había pasado Mi nobleza No lo has comprendido Yo por ti Cuanto tristeza había pasado Es por eso Mal agradecido No sabía Corresponderme Es por eso Mal agradecido No sabía Corresponderme Deja mi vida tranquila Comparte mi abandona No quiero verte en mi camino Por favor te lo pido Deja mi vida tranquila Comparte mi abandona No quiero verte en mi camino Por favor te lo pido Así es Milka Ya lo pagará Saludo la cervecita Aunque mal pague Canta Mica La increíble de Calabaña La increíble de Calabaña ¡Se sufre, pero se atende! ¡Claro que sí! Cuando te vi la suplica, no sé que no te engañarás Pero fuiste malo y tú me engañaste Cuando te vi la suplica, no sé que no te engañarás Pero fuiste malo y tú me engañaste Por más que uno quiere, al ser querido Me pagas con traición, estamos siguiendo Por más que uno quiere, al ser querido Me pagas con traición, estamos siguiendo Así, Jesús, por ese acordeón De esa mandolina, Emilio Con esa linda guitarra, Lucio Nunca hay con más alegría Y la calidad y el estilo ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Eso sí! ¡Ja, ja! Ahora tú querés que te quieras, yo sé que no hay cariño Por tu mar cariño, qué malo eres Ahora tú querés que te quieras, yo sé que no hay cariño Por tu mar cariño, qué malo eres Espero que tú juzgas lo que desigías, me encuentras un camino que manda suerte Espero que tú juzgas lo que desigías, me encuentras un camino que manda suerte En tu corazón, sentimiento guanchurino Desde las puertas del Tebado Ayuncapa Para todo el Perú ¡Alegría! Mejor sería darnos la mano y despedirnos, no quiero sofrir más Y buscaremos nuestro destino, pero no llores por tu mala suerte Mejor sería darnos la mano y despedirnos, no quiero sofrir más Y buscaremos nuestro destino, pero no llores por tu mala suerte Y nos vamos, por la costa, la sierra y la selva del Perú ¡Claro que sí! ¡Así! ¡Vacínate! ¡Aime Maldonado! Estructuras metálicas Maldonado ¡Canta! ¡Milca con alegría! ¡Pero sin llorar! ¡Para que sufra! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Para mi gente de todo el Perú! ¡Has destrozado mi corazón con la lealdad de tu amor! ¡Has destrozado mi corazón con la lealdad de tu amor! Dice que de tu cariño, tu amor cariñito Dice que solo de mi vida, tu amor de lo alto Y si entendés tu cariño, a tu amor cariñito Dice que solo de mi vida, tu amor de lo alto Ahora buscas esos llores, que tanto verán mi daño Dice que solo de mi vida, tu amor de lo alto ¡Pasarán años! ¡Pero el estilo musical de San Mateo! Dice que solo de mi vida, que nunca pasará de moda ¡Pero el estilo musical de San Mateo! 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 Para todas las madres del Perú y el mundo Canta Pica, la increíble de Carabaya Con mucho cariño Para Producciones Cantuña ¡Eso! ¡Así, así! ¡Qué felices sienten el que tiene madre! Y que no se siente el que no la tiene ¡Qué felices sienten el que tiene madre! Y que no se siente el que no la tiene La puerta tristeza siento en mi alma A la puerta muy lejos de mi madre pura La puerta tristeza siento en mi alma A la puerta muy lejos de mi madre pura El amor de madre pura y generosa Pues para sus hijos es el más sagrado El amor de madre pura y generosa Pues para sus hijos es el más sagrado Por eso naciste con favor de ti Que no se siente el que tiene madre pura y generosa Por eso naciste con favor de tu vida Que no se siente el que tiene madre pura y generosa Clavelito blanco Los que tiene madre pura y generosa Clavelito blanco Los que no la tiene Caritas y besos Los que tiene madre Suspiros y ojos Los que no la tienen Clavelito blanco Los que tiene madre Clavelito blanco Los que no la tienen Caritas y besos Los que tiene madre Suspiros y ojos Los que no la tienen Las madres Sufren y ignoran por sus hijos Sí o no Y ganan y creíla ¡Claro que sí! Así, conjunto Jesús, Emilio, Lucio y Vilca Una vez más Juntos Siempre demostrarte el talento ¡Lencha! Ayer tocó mi puerta a la muerte Como esta plena te empiezan cantando Y mi sombra es del olvido Una luz y margen de dulce a Dios muere Oh, señor mío ¿Por qué me llevas? Te estaría llamando Que todavía estaríamos Daciendo para el capítulo Oh, señor mío ¿Por qué me llevas? Te estaría llamando Que todavía estaríamos Daciendo para el capítulo ¡Qué linda música! ¡Abas y car! Y nos vamos A San Mateo de Buencho Por Matucana Casapalca La Orolla Cerro de Pasto ¡Sí o no! ¡Redesia! ¡Pasa de la botella! Tus labios no son Ni ablan en silencio 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 Te vas por siempre Sala, vi, ve, viento A rechinarla Sala, te pido Que nunca te olvides Te vas por siempre Sala, vi, ve, viento A rechinarla Sala, vi, ve, viento Que nunca te olvides Te vas por siempre Adiós, te digo adiós Adiós, te digo adiós Vayaquete por delante Pronto y muy pronto Estaré siempre junto Adiós, te digo adiós Vayaquete por delante Pronto y muy pronto Estaré siempre junto Estaré siempre junto Adiós Adiós, te digo adiós Adiós, te digo adiós